Un gran susto se llevó la madre de una menor de edad cuando caminaba en la tarde del martes por la calle 19 con carrera 15 esquina de la capital comunera y su hija quedó atrapada por unos minutos en una rejilla de una alcantarilla que hace pocos días había sido ubicada en el lugar. La denuncia fue hecha por la propia progenitora. Traía a la niña de la mano, veníamos pasando y la niña se le fue el pie y mire las consecuencias. Se raspó en la alcantarilla que acabaron de poner. Estamos en ese problema porque lo uno mire cómo le dejó el pie a la niña y lo otro ese mal hecho esa vaina porque ese polvero también que nos dejaron ahí. La afectada hizo un llamado a las autoridades locales y a la firma contratista que adelanta dichos trabajos para que solucione este impase. Miren qué hacen y qué solucionan con ese problema porque hoy pudo ser mi hija, mañana pueden ser otros niños, hasta uno de grande, a un adulto mayor. Se le va un pie ahí y qué consecuencias hay. Ante las heridas dejadas a la menor en una de sus piernas, esta fue trasladada a la central de urgencia del hospital Manuela Beltrán por personal de la defensa civil. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manuela Beltrán se refirió a lo sucedido. Se presentó una situación acá con un niño. Al parecer los señores que pusieron las rejillas dejaron unas con un tramo demasiado abierto en unos pegues. Tenemos entendido que ahí toca solucionar ese problema, pegar mejor las rejillas porque quedaron muy abiertas. Esa es una cosa más bien técnica, lo que les hizo falta ahí, porque en el resto sí pasa bien la persona, pero en esos dos pedazos le cae bien el pie a una persona, incluso a una cicla. Puede quedar ahí fregado. La comunidad de la calle 19 solo espera que sus inquietudes sean atendidas por la administración local, o de lo contrario, harán un cierre de la vía. Así lo manifestaron a PSI Noticias.